El Gran Canaria 2014 consiguió asegurarse una nueva participación en la EuroCup, después de derrotar al equipo alemán de la Land Dragons 92-65 en un partido cómodo para los amarillos. El Gran Canaria 2014 consiguió asegurarse una nueva participación en la EuroCup, con un buen partido colectivo. Destacó con todo el pivot Xavi Rey, que hizo 14 puntos y 6 rebotes. Spencer Nelson y Marquez Heines aportaron 12 puntos cada uno. El Gran Canaria espera ahora rival en el sorteo que se celebrará en Barcelona el 11 de octubre y que definirá la primera fase de grupos. Allí esperan, además de otros equipos ACB como Valencia Basket, rivales temibles como la Sibona, el Alba Berlín, el Galatasaray o el Kinky Russo.